Ay no, mira esta piel, pues yo pues la voy a poner Me voy a inventar Barro, entra al chat Eso se llama Para hacer la mix La cara rosada de María París Normal Carroal Para ir al de uno a comprar Quinta a las cabras Pues como Cuando uno dice que apretadita Y no pensar en Llevo desde que pensábamos En hacer el video Llevo pensando uno como puso al final En los videos La cosmetiquera Tiene generaciones de mugres Ok Digo hola Adivinen a quien se le olvidó Grabar introducción y despedida Entonces sin mucho preámbulo comencemos No, yo quien soy Yo soy modelo gorda Diseñadora Los conocimos porque Porque fui el comentario favorito Tú estabas buscando modelos Y yo te dije Píntame la carita Luchita Me hace tanta falta tener como la mano afuera Tocar, sentir, derretir Total Pero como alguien no se despintó las uñas Se puso guante Mejor Baby, yo tengo un Story time De De maquillado Una vez que estuve con un Con un maquillador Hombre Me iba a poner a llorar ¿En serio? Me hacía tan duro Yo decía Pero señor Usted tiene Y todo el tiempo me decía Niña O sea, me va a sacar el ojo Pero literal O sea, no estoy exagerando Me dolía ¿Es en serio? Me dolía cuando me estaba O sea, como que Difuminar una sombra Es un asunto como de precisión Y de suavidad Sí, no es como que Entre más llegas así Más va a difuminar, no Y a mí me dolía el párpado Ya O sea, literal Yo le hacía como A ver si se daba cuenta Y no Lo que me amerasco Estación espacial internacional Como que no sé qué hacer Pero tengo tantas Inspiraciones en la cabeza Como Ay, le puedo hacer los ojos Como los hace Patriotab O le puedo hacer ¿Viste aquí su canal? Sí, por eso Es como que quiero Recrear todos sus maquillajes Hoy vuelvo a pintar las manos Hasta la infinita Y más allá Pero vamos a ponernos Primero la paleta por sí Por la magia de la edición Ya estas cejas están listas Y voy a empezar Con los ojos Entonces, corrector en barro No es tan cubriente Porque, no sé Quiero hacer como una técnica Medio natural Pero Bien Trepada Sí Labial Pero pues este tono Nunca lo voy a utilizar En los labios Pero para los ojos Me pareció maravilloso Sí, súper linda O sea, este tono Soy yo En una sombra Sí O sea No se ve nada Pero Este Bueno, porque estaba viendo Ese video de Patrick Y él dice Que primero pone Una capa En crema Para que quede La textura Más natural Entonces vamos a poner Una capa en crema Yo también estaba viendo Estaba viendo un review De la línea nueva De Makeup by Mario De Jackie Aina Sí Y ella también Estaba explicando Eso pues como que Él Siempre Esculpe el ojo Con productos cremosos Para generar Una primera capa De dimensiones Y ahí ya Mirar Que se debe Profundizar Con 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 polvo Con polvo Yo me muero Por esa paleta La de La de No, pues es que Es para hacer Maquillar en cámara Es muy difícil Por la simetría O sea Porque este lado Se convierte en un lado Cielo Total O este lado O como la termino Haciendo acá Porque miren Por ejemplo Esta luz La está haciendo Como una sombra acá Entonces tiene que estar Volteadita así Pero entonces ¿Dónde me meto yo? O sea Tengo esto Pero yo me tengo Que pintarlo malo Un shot Por cada color Que termine En el brazo De paz No, se va a emburracer De mi cuenta Bueno Creo que la voy a dejar así En cuanto a las cremas Y voy a pasar A los polvos Que van a ser Estas sombras Chon, chon, chon O sea Estas son las sombras más Se sacó la vajilla fina hoy Voy a usar Obviamente Esta Esta primera línea Esta soy yo En una paleta Lita No, es que es hermosa Oh Wow Empezando Con esta brocha Voy a tomar Sahara Se ve lindo Basiquito Entonces es como ir construyendo Estos colores Encima de la base cremosa La verdad Eso es algo Que yo siempre Había querido explorar Y que me daba miedito ¿Qué? El Es como El maquillaje Subirlo ahí Como hasta la ceja Ahora con el papel Más oscuro Que es coco Voy a hacer La esquina externa Me puse guante aquí Y no aquí Y ahora aquí Van a poder ver Mis uñas Destruidas Pero bueno Lo intenté Es como Ahumado Pero natural Cálido Rojizo Como voy a ir A quitarte a tu novio Y también a tu papá Sí, una textura muy chévere Pues no es como polvosa Uh O será la paleta O sea Estamos hoy Utilizando una Técnica así Súper carísima Con una paleta Súper carísima Hoy va a ser como Natural Pero no tan natural Ay, la dañé La dañé La maquillaje Desde el 2010 Entonces quiero poner Esta base En el párpado Móvil Uh O sea Terminé Que es que roja Rosada Se llama Padecerna Mix La cara rosada De maría Padecerna Y Sí siento que me quiero Ir a la paleta De Blush bar Porque aquí Hay un tono Que amo Demasiado El más básico De todos Y esta roja También es de Blush bar Me encanta Es súper suavecita Entonces la voy a poner Como difuminado Como brasilero Que es así Diagonal Y ahora lo que hago Es mezclarlo todo Con sombra café Para generar un tono Como más desnudo Como más natural Pero Una sombra roja No va a ser nada natural Ahora lo somos Mira la diferencia 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 Sin diferencia Que me encanta Como Como cambia todo Pues como que Estás hablando normal Y cuando Le vas a decir algo Como a la persona Que estás maquillando Tienes una voz Como súper suave Como que uno se siente Mecido En las Bahamas Cuando pase Sele a los ojitos O te haga carita Es que siento Que si hablo muy duro Es como si les estuviera Pegando una cochetada Total Pues es algo Como que es importante Tener en cuenta No sacarle los ojos A la gente No hablarles duro No decirles niña Aprendas el nombre A la gente Que va a maquillar Yo siento que Hablando paisa Uno tiene como Una excusa O sea Como que es más fácil Bebé Amor Ya Sí Eso es lindo Eso es consigo Con el abierto Sí Se ve muy bello Es como una mezcla De muchos colores Pero se logra ver Como cada nivel De color En la piel ¿Qué es rojito? Bueno, ma ¿Por qué, ma? ¿Qué me estás meciendo En las Bahamas? La he cagado, amigos Entonces como la cagué Voy a difuminar este negro Hacia abajo Y no hacia arriba Para poderlo corregir Ay, yo creo que va más lindo El de la cagada Me viste Me iba a quitar este pelo Y es que Dale, amor Un día de estos Ay, ahora como repito La cagada en este lado Con paciencia y un palito Y un palito ¿Quién dice? Mi mamá Con paciencia y un palito Sí ¿Cómo hago tal cosa? Con paciencia y un palito Lo limpio como fácil Así Siempre es más fácil Volver a limpiar O volver a Entonces es riquito además Que construir lo que ya Lo que ya quite Qué fácil Tienes una llamada perdida De la simetría Es que era un número desconocido Tengo una prueba Para ojeras Lo más de chévere Qué rico ¿Cómo están? Esta De Catriz La Liquid Camouflage Under Eye Primer Así como Babocita Está súper chévere No le había puesto cuidado A eso realmente ¿Dónde me la voy a poner? Por aquí Otro shot Porque ya la paleta voló Ya la paleta voló Ya entonces ahí Hay que hacer fondo blanco Gracias, Rey ¿Te pierdas más riquita, bebé? Sí Yo soy Combinación A veces Esta Pues como Esta área de acá Se me pone un poco grasosa ¿Dónde? Pero la frente Es seca Y las vejillas Son súper secas también Entonces voy a hacer Una mezcla Martini prep De Laura Sánchez Y pruebas Y con nada Entonces voy a poner Un poquito Del martini prep Con esta brocha Que es más densa Como Mentoladito Como ¡Mmm! ¡Qué fresco! Y encima Como para diluirlo Pongo Pongo el El Silicona Entonces así Cuando se va absorbiendo El martini prep Va también Como agarrando La silicona Para que me quede Suavecito Y no como Superficial No había pensado Como que No puede mezclar Sobre todo Sos de silicona Que son tan Como duros No Pero bueno En la academia Me dijeron No se pueden mezclar Los primers Y este es el asunto Con el maquillaje Que nada está bien Y nada está mal Es como Todo es Interpretación Entonces la piel Así me va a quedar Hidratada Pero matificada Y a mí por ejemplo Esta técnica Con brocha Me gusta mucho Pero siento que Puede ser irritante Para la piel Pues por ejemplo Tu piel que Uno la toque Se pone rosada Ah sí Total Pues me da susto Y también en cámara Porque eso se ve Como si Se nota de uno Como si uno Estuviera siendo Súper Duro con la piel Pero no No realmente no Bueno Ahora para el corrector Estoy utilizando El Pro Concealer De Leggirl En el tono porcelana El de Catrice En el tono Light Natural 05 Y un poquito De este De Épica Que es el Rosa 123 Porque me gusta Hacer una base Cremosita Aquí Como en la parte Donde Depositamos más Cobertura Y yo Correcto Lo pongo Hasta aquí O sea No lo No lo Subo Hasta la línea De los pestañas Y en Omali Magic Estoy amando Poner corrector Con brocha A mí también Me gusta más Como que no tiene Más control El producto Se difumina Súper bonito Necesitan menos cantidad Cuando Mira esta piel Pues yo ¿Qué le voy a poner? Muy ventana Barro Entra al chat La clave La clave Siempre Aplicar Desde todos Los puntos O sea De arriba Para abajo De abajo Para arriba De izquierda De derecha Y de derecha De izquierda Para que quede Tapado Todo Toda la Circunferencia Sí Porque hay que tener En cuenta Que esto Va a dar Una sombra A donde sea Que le pegue La luz Y que la textura Es textura No se complique Son fieles normales Baja Es un barro Es un barro Literal Ahora voy a tomar El corrector Con un poquito De hidratante Y Voy a aplicarlo En el centro Del rostro Porque no necesitas nada Sí Pues la verdad Como que También por estar viendo Tantas youtubers Coreanas He querido Dejar la base Pues la uso Con hidratante Y trato Como de convertirla En un En un hidratante Con color Pero Sí No sé Me da pereza Pues es que Si no la necesitas ¿Para qué? O sea El maquillaje Es muy divertido Pero también es funcional Sí Entonces Hasta el punto Que sirva Pues sí No necesitas base Muy rico por ti Si te gusta La base por cobertura Muy rico por ti También Exacto No es como que Todos nos tengamos Que ver igual Utilizar la misma técnica Y no O sea Nada La piel se ve súper linda Pero la siento Cero cargada O sea Siento Hidratante Tengo que comprar Varios Viste que Es más Perfume Que base Y tengo el tapado Cuando huelo nada Entonces Esta la voy a colocar Solamente En el centro Del rostro Que es la parte Donde necesitamos Más luz O sea Le voy a quitar la rosa Para volver a la poner Prácticamente Yo hago eso Eso es lo que yo hago Con el rubro Copiar Pegar Y voy a trabajar Un poquito más La parte superior Del labio En las comisuras Ahora vamos a Dar mi mención Con esta base Es la Ingloss ISM Ah Sí Young skin No mentiras Es que es difícil De pronunciar La YSM Ya Esa Con esta bracha Que es Cero densa Que la amo Me compraría Por ahí Diez de estas Súper brutal Entonces tomo Un poquito de producto Lo disperso En la paleta O me pinto la mano La que quede más cerquita Ponte un poquito Por allá Y comienzan Los fómulos Como depositando Muy cerquita De la línea Del cabello Y luego paso Con la brocha De la base Para difuminar Los dos colores A voy de vacaciones Es que ahora Estás pasando En cuarentena Y ahora gira Para ese lado Uh Bueno Otro shot Por el rubor Estoy utilizando Un labial En crema Es Bueno Un labial Este es El Creamy Matte Lip Pencil De Sammy En el color Caramel Flan O flan de caramelo Y lo voy a aplicar A toquecitos Construciendo el color Es siempre más fácil Poner un poquito más Que después Estar Quitando Lo subo a la frente Este si lo voy Como aplicar Como a gran escala Porque Nomás maría palia Si Nomás maría palia Y para que Hagan un mejor match Con el Pecho El pecho Ya no lo tengo Que rubrizar El ya está rubrizado Solito Tomo un poquito Más de Eso está chévere Es una Como es una Fórmula Velvet Que tiene este ladito No queda grasoso Ni tampoco Que así Sombra seco Un poquito En todas partes Mejor dichos Sí Literal O sea De todas las partes Donde quité la rosaya La vuelvo a poner Poniendo forma Todo Ahora voy a sellar Todo con polvo Primero tomo Un poquito De la brocha Y en la palma De mi mano Que está desinfectada Voy como a Trabajar el producto Haciendo rayitos Mira hacia arriba Primero difumino Súper bien Que no queden rayitas Y luego Sello Presiono A ver amigo Gracias Y eso es todo el polvo Que voy a poner Literal Ay Divino Es como quitar Un poquitico El brillo Pero tampoco Voy a dejarla Al desnudo Seca como Esponja en la casa De arenita Entonces lo que voy a hacer Con la misma brocha Con la quebró un ciel Que tiene como Ese residuo Y esa cremita Es poner El iluminador Estoy súper curiosa Con esas paletas Me toquen Que se te ve O sea se ve Es que Ah No es que Como que todo Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Cierto Guau Como que Ah Ahora Allá Allá Es que así Están jugando Si nos gusta mucho La fórmula Entonces con esta Voy a hacer como El rubor Mira como se ve Del vecho Es como piel Y volviendo En este lado Yo hago eso Para ver Si hice algo Porque a veces Como uno construye El maquillaje Digo como ¿Será que si le puse? No pero si Y luego mire al otro lado Y me doy cuenta Que si le puse Un poquito acá Que es súper lindo Y complementa un montón Como el tono del rubor Y el look Como Natural hongo Voy a poner un poquito Más rojita La cara Entonces Con el mismo Rubor O sea Este prácticamente Es mi rubor Lo que hago es Depositar primero En las zonas Donde debe estar Más ruborizada Chum 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 Y luego Le doy como Un palancito Por todo el rostro Por favor Usa esta Toma Voy a reflejar Lo que está En la parte superior Del párpado En la parte inferior Fuera de cámara Porque este video Ya está muy largo Y ya regresamos Para las pestañas Ya apliqué Unas Piencitas individuales Y ahora voy a poner Pestañinas Estas son Las pestañinas Personales de Marion Entonces voy a Empezar con Esta de Essence Cierra las ojitas Como en la raíz De las pestañas Para unir Las naturales Con las postizas Y la otra Pestañina Me gusta limpiarla Mucho Es un poco Too much Es que Ese cepillo Se carga Demasiado Del producto Incluso Es como Eeeem Eeeem Cierra las ojitas Pero me encanta El efecto Si tiene Muy buen cepillo Voy a poner Primero Este lip oil Que no lo compren Si creen Que va a ser un aceite No es un aceite Es un brillo Sorry Me Tranquil Bien poe Bien poe Bien poe Bien poe También para que El producto Que ponga encima Se deslice Más fácil Y también Sea más fácil La aplicación Quiero como algo Así súper nudo Entonces Les voy a poner Uso Este es a mí Que se llama Naked Naked Y así Es como termina Este maquillaje Espero les haya gustado Muchísimo Este video Si fue así No olviden Dejarme Sus deditos Arriba Y suscribirse Para seguir viendo Muchísimo más contenido Les agradezco Mucho por estar acá Y los dejo Con las tomas finales ¡Suscríbete al canal!